Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de los residuos de envases de vidrio en España y la Fundación Sandra Ibarra, organización sin ánimo de lucro con una trayectoria de 14 años sumando esfuerzos frente al cáncer. Han presentado un año más su campaña Recicla vidrio por ellas. Ecovidrio ha instalado 400 contenedores rosas por todo el país. En esta ocasión la campaña se ha extendido por más de 170 ciudades de todo el territorio nacional, como Sevilla, Valladolid, Murcia o Logroño. Hacemos muchas campañas en muchas poblaciones y podríamos decir que esta no es que sea una más, sino que podremos decir que es la mejor, porque aunamos dos factores fundamentales. Uno es la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente y luego por otro lado la solidaridad con una enfermedad como es la del cáncer de mama. Aquí en Alicante durante las próximas semanas cuatro iglus rosas estarán ubicados en la plaza Calvo Sotelo y la plaza de la Montañeta. Va a haber cuatro específicos, va a haber dos aquí en la plaza Calvo Sotelo, esquina donde está la corte fiel y el ficus, aquí va a haber dos y otros dos va a haber en la plaza de la Montañeta. Van a estar, como ha comentado Roberto, unas tres semanas y lo que animamos es a todos los alicantinos a que sigan reciclando el vidrio como se hace durante todo el año y que en este caso concreto con mayor importancia por la finalidad para la que están instalados. Ecovidrio transformará los envases de vidrio depositados en los contenedores en una donación a la Fundación Sandra Ibarra. Al final ya no es el 19 de octubre, sino todo el mes es como el mes rosa, en el que es un momento muy bueno porque hay un foco importante en torno al rosa para visibilizar en este caso, pues dos cosas muy importantes, generar hábitos saludables en torno al reciclaje, que aprendamos a cuidar nuestro planeta y luego, como dice la campaña, también aprendamos a cuidarnos nosotros mismos. Hacemos hincapié en la prevención, que es fundamental, diagnosticar los cánceres en estadios iniciales, hace que el porcentaje de curación sea más del 90%. Sara Herranz se ha unido a la iniciativa y ha elaborado un manifiesto titulado Prometo Cuidarme y Agatha Ruiz de la Prada ha diseñado un mini iglú especial para la ocasión, con el que destaca el lema de la Fundación Sandra Ibarra, llenas de vida. El mini iglú se podrá adquirir a través de la web miniglú.es y los beneficios se destinarán a la Fundación Sandra Ibarra para contribuir a la prevención e investigación del cáncer.